Impulsar diversas estrategias para la producción de agropecuario y el plan de la soberanía alimentaria fue uno de los temas centrales del encuentro, bajo un análisis desde diferentes perspectivas y enfoques de trabajo. Como antesala del debate, delegados e invitados al evento reconocieron la labor del sector de la salud por el desempeño en el periodo crítico de la COVID-19, aunque se exhortó a incentivar aún más la labor organizativa para sostener el control de casos positivos. La cita partidista abordó con enfoque crítico temas fundamentales como la batalla ideológica en el contexto actual y el funcionamiento interno de las estructuras del Partido Comunista de Cuba. El gran reto nuestro es que estos se logren revertir en los militantes que no están aquí en la asamblea, en los núcleos que no están en la asamblea y en la propia población. Ese es el gran reto que tiene el partido. En otro momento el diálogo se torna el análisis y fortalecimiento de las organizaciones políticas y de masa y de los delegados en cada una de sus circunscrisiones en busca del protagonismo a favor del pueblo. Por otra parte, el desarrollo económico del municipio estuvo en la mira de los análisis. En el debate partidista se intercambió además sobre la defensa de la patria en las redes sociales, la política de cuadro, así como implementación de las 63 medidas dirigidas a aumentar las producciones de alimentos, donde la militancia debe aportar desde el conocimiento y la conducción de los procesos. Nosotros tenemos que de alguna forma atractiva y con ese sentido crítico fortalecer el papel del militante del partido en nuestro mundo. Y el papel del militante del partido desde la acción que se realiza, que lo identifique no solo la militancia, la filación política en el núcleo del partido, sino su actitud. Pese a que en los últimos años se cumplen los planes en la cosecha de caña de azúcar, persisten todavía debilidades en la resiembra, el desierve, mala selección en la semilla, por solo mencionar algunos. Como colofón del encuentro fueron anunciados los miembros profesionales y no profesionales del buro ejecutivo, el comité municipal del partido en Rodas ratificó a José López Zúñez en el cargo de primer secretario. Desde Cienfuegos, María Elisa Alcedo Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.